¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Después de mucho tiempo, por cierto, no escucho el juego, cosa que eso me pone bastante tenso, la verdad Y, eh... en teoría debería escucharlo Vosotros sí que lo estáis escuchando Ah, no, vosotros tampoco lo estáis escuchando ¿Y eso? ¿Por qué no estáis escuchando el juego? ¿Ahora puede ser? No, yo no lo escucho tampoco Esto es acojonante, increíble Eh... ¿Por qué no escucho el juego? Un segundo, cosas del directo, amigas Eh... no pasa nada A ver, eh... lo tengo puesto Buah, se acaba de buguear el juego, no me lo puedo creer, tío Es que tenía puestos los altavoces del Este Ahora sí que lo estáis escuchando porque yo lo estoy escuchando en los altavoces del Este Ahora sí que lo estáis escuchando Pero yo no quiero eso, yo quiero escucharlo por mis auriculares Se ha bugueado el juego El juego no reconoce mis auriculares, increíble No sé hablar, no sé ni lo que estoy diciendo ya Perdón, eh... No me escucho... no puedo jugar con los auriculares Me parto lo... es que es increíble, no me lo puedo creer O sea... ¿Por qué, tío? Sonido Eh... si lo tengo puesto A ver Aplicar Ahora sí que lo estáis escuchando Vale Ahora no lo estáis escuchando ¡Ahora! ¡Ahora! Lo he solucionado, perfecto Bueno, creo que hay un cheto en el otro equipo Por cierto, yo voy sin jugar a este juego A lo mejor siete o ocho días aproximadamente Esto es increíble Eh... muchos de vosotros os preguntaréis Eh... Pablo, ¿por qué no subes vídeos? Pablo, ¿por qué llevas seis días en subir vídeos? Ha sido la vez que más tiempo he estado sin publicar ni un solo vídeo La verdad Aparte de que no me apetece grabar el R6 Eh... no es por eso ¿Vale? Pero eso también es un plus, ¿no? Porque yo voy a las nueve a mi casa Diez de la noche a mi casa Y no me apetece grabar el R6 Eh... pues porque no me apetece jugar el R6 ¿No? Pero sé que es cierto que luego por la noche Pues tengo siempre un hueco y tal Y no lo está haciendo Pues porque no me apetece grabar el R6 ¿No? Pero bueno, fuera de eso Eh... no estoy publicando vídeos Por el hecho de que... Eh... ¿Cálló? Creo que hay un cheto en el otro equipo Por cierto Ángel, ¿vale? Pues no Pues parece que no Eh... digo Llevo sin jugar a este juego Siete, ocho días aproximadamente Vale, tenemos un tío de izquierda It's low, it's low, it's low It's on side, it's on side Son... Bueno Lo matas, lo matas Bueno, eh... Llevo ocho días en jugar Y voy a jugar contra un cheto Es que, fijaos, o sea Desde el principio de la partida Estábamos baneando Vamos, lo de siempre O sea, diciendo que No sé qué El KDA, tal No sé qué Dicen que es cheto Básicamente O sea, te imaginas Llevo sin jugar Más de una semana Este juego Vuelvo Y me encuentro a un cheto Es increíble Lo mal que está ese juego Es que No quiero repetirme Porque si ya Si hablamos de esto Voy a ser muy repetitivo Y lo voy a estar diciendo En todos los vídeos Si no me apetece tampoco Que os comáis siempre lo mismo Dicen que he hecho 100% Entonces, pues eso O sea Es lo que hay Eh... Llevo seis días Sin publicar de vídeo Seis días No sé hablar Es increíble Tío, es que es raro Porque yo Tantos días Lleva tanto O sea, nunca me he tirado Tanto tiempo Sin grabar Y estar hablando Y no escuchar Del todo mi voz Nítida Por los putos auriculares Es raro Sabes lo que te quiero decir Entonces me trabo muchísimo Es increíble Pero bueno Cosas del oficio Entonces nada A ver, os cuento La principal razón Es porque En las dos últimas semanas Son las dos últimas semanas Del trimestre Que tengo Eh... Son las dos últimas semanas De... Bueno, de este curso Antes de las vacaciones Por Semana Santa Y todo esto Y... Y bueno En las dos últimas semanas Pues tengo todos los exámenes O la gran mayoría de ellos Mis profesores Como hacen siempre Eh... Pues bueno Pues se han esperado A las dos últimas semanas Del curso Para meter todo ¿Vale? Entonces pues bueno Tengo más exámenes De lo normal Y aparte de que tengo que hacer Otras cosas Que estudiar y demás Pues no me da la vida No me da tiempo Y aparte Lo que os he comentado No me... No me apetece grabar En R6 O sea No sé si... Eh... Los que veis en R6 A otros creadores O lo que sea Ellos dicen lo mismo Pero a mí las... La sensación que tengo Con este juego ahora mismo Es que... No sé No me motiva A jugarlo absolutamente nada ¿Sabes? O sea Nunca he sentido algo O sea Nunca había sentido esto Tan heavy Con R6 Pero es que es literal O sea No... Pero... Pero... Eso sí Hostia Hostia Que hostia La has pegado ¿No? Un miembro de los enemigos vivo Estoy recargando Lo haré de lo que está pasando Y... Estaba... Ah no Me estaba explotando Estoy cumpliendo Me estaban viendo con el drone Sí, me estaban viendo con el drone Creo que me estaban viendo con el drone Me estaban viendo con el drone Por eso el tío me ha hecho igual Entonces pues eso O sea Entre una cosa y otra Por eso me tiraba el tiempo sin grabar La verdad, o sea, nada más Cuando termine ya esta semana que entra Ya habré terminado todos los exámenes O la gran mayoría de ellos Espero que todos Y no la segunda opción Y nada, pues ya estaremos de vuelta Ya estaremos de vuelta todos los días Y poquito más, la verdad Está cambiando mi vida bastante O sea, mi pensamiento Mi vida realmente no está cambiando Pero mi pensamiento de Cómo ver algunas cosas Se está cambiando mucho Y, o sea, creo que es lo normal Que pase Y está pasando Y ya está O sea Es lo que hay ¿Sabes? Es así Pero igualmente Intentaré Sacar tiempo para esto O sea, las cosas como son Pero es que Es como que se ha dado todo Es muy claro, tío Porque Tengo una mala suerte, tío En muchas cosas, tío Pero en esta Por ejemplo Es una mala suerte brutal Porque A mí grabar Me gusta mucho Esto siempre lo he dicho Pero se ha dado Que tengo poco tiempo Para grabar Y aparte No me motiva absolutamente nada Para crear contenido Del juego Al que estoy creando contenido Un montón de años ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es como que Se ha dado todo Para que No haga contenido ¿Sabes? Porque si me dices Que R6 Estuviese en un buen momento O tuviese contenido Para hacer y demás A lo mejor eso Me motivaría Y el poco tiempo que tengo O el poco tiempo libre que tengo Para Para hacer cosas O lo que sea Realmente lo Lo gastaría en esto, ¿no? Pero es como que No sé, tío Se ha dado todo Para que no ¿Esto es un Arranquist O qué coño es esto? Uf Tengo Dos cárteres aquí Ojo atrás No, tío No me lo puedo creer Bueno Bueno Entonces, bueno Es lo que hay Chavales Sigo pensando Que Que la vida Me tiene algo ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No sé No sé Yo Nunca Nunca he pensado En dejar esto Siempre Yo siempre he sido Con todo lo que hago Muy constante En ese sentido Muy disciplinado Con todo Y Hasta que no Termino de quedarme Satisfecho Con algo que he empezado No No lo dejo No lo dejo Porque Dejar las cosas Tío A ver Yo que sé ¿Sabes? O sea Son diferentes Formas de verlo Pero Que va Yo creo que Todavía me queda mucho tiempo aquí Y Y esperemos Esperemos que se den las cosas Para que yo esté aquí Chavales Porque al final A ti te puede gustar mucho Grabar y demás Pero Si el juego que más te gusta Te deja de gustar Realmente No haces contenido Dejas de hacer contenido Porque Al juego Al que le dedicabas Tantas horas de grabación O tanto tiempo De tu vida Ya te ha dejado de gustar ¿Sabes? O sea Y eso Puede pasar ¿Sabes? No te ha dejado Lo peor es que Lo peor ¿Sabes qué es? Que no me ha dejado De gustar Por mí ¿Sabes? O sea Que de un día para otro El juego Pues oye Me parece una puta mierda Me aburre Dejo de jugarlo Sino que Es todo lo contrario El juego me sigue gustando Como siempre Pero Pienso que Las cosas No se están haciendo bien Si al final Es lo de siempre Lo que os digo Siempre Y es lo que ha hecho A que yo Le dedique menos tiempo ¿Sabes? Pero bueno A ver si algún día Las cosas se solucionan Tío A ver si algún día No es que las cosas Se solucionen Porque no hay ningún problema Sino me refiero a que A ver si se ponen las pilas Con RO6 Tío Porque Pienso que es un producto Muy bueno Al que le pueden sacar Todavía mucho partido De mil formas diferentes Ya sea sacando un nuevo juego Ya sea Mil formas diferentes Y creo que No lo están sabiendo Aprovechar ¿Sabes? Entonces Es eso Ya No me lo puedo creer Me han muerto todo Muy rápido Tío Nada Yo me los podría Me los podría haber cargado A los dos Me los podría haber cargado Los dos Tío Que putada Creo que esto es Wanky Chable No sé La asociatoria Me los podría haber cargado Los dos Por piquear Me la lloro Fracasada Wow Si yo creo que si Llevan mierda Yo los voy a reportar Que quieres que te diga Yo creo que si Yo creo que si Llevan mierda Además me van a sacar Un título increíble Para el video Entonces pues eso Volviendo Me queda una semana movida La cual Vais a tener poco contenido Os lo digo ya No creo que Tengáis video diario Si lo tenéis Pues eso que os lleváis Pero no creo Y Y ya está La verdad O sea Ya después de la semana Que viene En el propio Fin de Pues ya empezaré A crear contenido De nuevo Y Y poquito más Poquito más La verdad Poquito más Aseguren las bombas Si a ver Yo creo que si Llevan Lo intentan disimular Un poquito Pero No me siento Del todo mal Llevo unas semanas En jugar Más de unas semanas En jugar Y no me siento Del todo mal Os lo digo en serio O sea Me siento bastante Bastante bien Me muevo Como un puta abuelo Mayor Pero eso es normal ¿Sabes? Eso podríamos decir Que es bastante normal Vale Habría que colocar Trampas por aquí Un poquito ¿No? 5 segundos Alguna trampa Ahí en la escalera Miren Dios mío Vale Vale Vamos a aguantar aquí Chavales Ahora vamos a hacerlo bien Vale Antes lo hemos hecho mal Ahora lo vamos a intentar Hacer bien Van a hacer lo mismo O van a intentar Hacer lo mismo Yo creo que Más de uno El otro equipo Lleva la mierda No solo uno Un blue Un action Chris pushing blue Chris open blue Vale 3-4 colocado Bueno Hay Spamboard Factor Voy a recargar No Hijo de puta Hijo de puta Sería malísimo Pero escúchame Pero Esos Preferreds Que me haces ¿Por qué son? No lo entiendo Ese Preferreds Que me hace Antes de que salga ¿Por qué es? No sé A lo mejor Me ha escuchado Para hacer el fast pick También puede ser Tiene una De mierda Yo creo La Ivana Que no es normal Yo creo Ajá ¿Dónde está esta? Sí, trate Dame un friend The back Y ya lo que Es el briefer Tiene una De mierda No es normal Lo voy a reportar Tiene una De mierda Tiene Tiene una De mierda Lo voy a reportar Ese briefer Que va Que va ¿Cómo puede ser posible? Tío Que vuelva De estar Sin jugar No sé cuánto tiempo Tío Y en mi primera partida Literal Mi primera partida Porque ya No me gusta Por la mañana Esto es una cosa Que quiero comentar Yo cuando grababa Muy seguidamente Los indes Que era cuando Tenía tiempo Por la mañana Me levantaba Temprano Bueno Temprano Te dicen Sí Temprano A las ocho Siete y media Desayunaba Tal No sé qué Y a las ocho Me ponía Y Mientras desayunaba Lo que sea Me ponía a grabar A lo que quiero llegar Con esto Es que A las ocho De la mañana Buscando incluso Un ranked Me buscaba partida Me buscaba partida Ahora no me busca partida Pero No a las ocho De la mañana A lo mejor Te estoy hablando De las diez De la mañana Once de la mañana Y estoy hablando De esto A las Una menos veinte Y me ha buscado Me ha buscado Pero cuando He intentado buscar Partida de hoy A las nueve Diez de la mañana Y no me ha buscado partida O sea Increíble Os lo prometo Os lo puto prometo Tío O sea Que Imaginaos Imaginaos Es lo que La verdad Y eso es una puta Muy grande Porque para la gente Que madruga Pues es una mierda ¿No? Porque Por la tarde Te sueles dejar Todo hecho por la mañana Para por la tarde Tener todo O sea Poder hacer lo que quieras ¿Sabes? Y ya no Ya no Aunque ya os digo Que a las Una menos veinte Ya me ha empezado A buscar partida También sí que es cierto Que tenéis que tener en cuenta Que estoy jugando solo Q O sea Que cuesta más Buscar partida solo Q Que siendo Dos Tres Cuatro Cinco ¿No? Solo estamos todos de acuerdo No hace falta Bueno Hay otro ¿No? Está en las Bleach He's on the stairs El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer ¿No? 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 Se va en el turno. Fingers en el lugar. Se viene en el turno. Tengo dos chicos en el piso. Se puso. 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 Hemos pegado una throw weada que ha sido increíble Te lo prometo Que rara está siendo esta partida Dios mío, macho, de verdad Hostia puta Haciéndole, intentándole hacer el predict A la puta finca Que estaba todo el rato detrás del bleach La va a acompañar 100% O sea, lo va a acompañar 100% La hago un prefer y me la cargo Pero no ha picado, no tenía más que nada ese impacto Ha sido una putada Ha sido una verdadera putada Pero bueno, si hubiese llegado un poco más a A verle el tema de la De la De la carga, del bleach Lo hubiese matado el bleach, tío Pero bueno No sé Es lo que hay, amigos, es lo que hay Es lo que hay Es que por ejemplo, mira Hablando de otra cosa Creo que no he hablado en ningún vídeo sobre el año 9 Di mi primer punto de vista Mi primera opinión, por así decirlo Tras ver toda la revelación y demás, ¿vale? Y pues bueno, di un poco mi punto de vista y demás, ¿no? Pero ahora ya que ya ha pasado unos días después de la revelación de la temporada, del año y demás Es que encima, tío A mí el enfoque ese de para nuevos jugadores y demás Por parte de Ubisoft lo puedo ver Pero por parte mía es que me desmotiva más todavía, ¿sabes por qué? Porque el contenido para nuevas personas Que son guías y todo esto Enfocar el contenido a ese tipo de gente La gran mayoría de contenido a ese tipo de gente A mí no me gusta, ¿vale? O sea, a mí no sé No me gusta No me gusta estar haciendo guías cada dos por tres Me da bastante pereza, la verdad ¿Sabes? Porque además también es cierto que las guías dan más trabajo Son de los vídeos que más trabajo dan Si es una buena guía Que cualquier otro vídeo que puedas hacer De un juego, eso es cierto Y entonces yo creo que también es por eso Por lo cual no me gusta nada Porque nunca me ha salido rentable En el sentido de dedicarle mucho tiempo a un vídeo Para que luego realmente no funcione Por eso yo creo que al final no me han acabado gustando ¿Sabes? Entonces es eso, tío La verdad Lo que no entiendo es por qué eso no está eléctrica Ya tengo un tío aquí Buah, tío Le voy a pillar, tío Le voy a pillar con Con la guardia esta del escudo quitado ¿Sabes? ¿Por qué no aguantan los homos? No entiendo ¿Y por qué me venden? Me relaja Eso sería Que iba lista Estoy recargando Está bien Me acaban todos Entonces si es eso, ¿no? O sea A mí ese enfoque por parte de Ubisoft Bueno, lo puedo intentar ver Pero que no sé hasta qué punto eso puede llegar a funcionar Porque yo creo que habría que buscar un balance Y creo que no lo han encontrado Ni mucho menos Y... O sea, es así Has querido apartar a los jugadores que ya están en el juego Y has preferido escoger a los jugadores que todavía no han llegado al juego Pero cómo sabes tú que un juego que tiene 7, 8 años Estás tan seguro que has invertido un año entero de su contenido para nuevos jugadores Y cómo sabes tú que vas a atraer tantos nuevos jugadores Para que realmente te salga rentable perder muchos jugadores que ya estaban en el juego Por aburrimiento Porque no tienen contenido Y porque no tienen ningún tipo de motivación para seguir jugando tu juego A comparación de gente nueva que te puede llegar Entonces No sé hasta qué punto eso Porque un tío que lleve 7 años jugando este juego A día de hoy ¿Por qué sigue jugando R6? ¿Cuál es la razón por la que vosotros decís Que un jugador que lleve 5, 6, 7, 8 años jugando este juego Debe seguir jugando este juego? No hay ninguna razón O sea, no hay ninguna razón La única razón que puede haber La única explicación Es que el juego te siga molando Y bueno, te motive Conseguir un rango cada temporada Fuera de eso No hay nada más Fuera de eso No hay nada positivo Las recompensas son una mierda Los Battle Pass no merecen la pena Los modos que hay Son aburridos Hostia Hostia Ya el tío Este Wow Increíble Nah, no se puede hacer nada Hijo de la grandísima puta Tío Hijo de la grandísima puta Tío Se ha cabreado el tío Y ya pues nos joden vivos Increíble Qué pedazo de cabrón Playchain bro Playchain Don't pick Y ya está ¿Sabes? O sea Haz tiempo ahí Punto Entonces realmente es eso ¿No? O sea No hay ninguna razón Porque un tío que lleve jugando Ocho años a este puto juego Siga jugando a este puto juego No hay ningún incentivo De verdad O sea Y además El único modo por el que juegas Que son las ranked Para conseguir un rango Decente Con tus compañeros Con tu equipo Con tu gente Porque Joder Jugar en equipo Jugar Tener unos amigos Y jugar con unos amigos A este juego mola mucho O sea Es así Mola mucho Y por eso mucha gente Se sigue jugando Porque el E-Races Con amigos y tal Es la polla ¿Sabes? Pero tío Es que La ranked Que es el modo más básico Que tiene el juego Es que Hasta funcionan mal O sea Tienen un sistema Que lleva ya Más de Varias temporadas Con nosotros O un año entero Diría Que es un sistema Malo Es un sistema Que no debería estar Dentro del juego Porque no tiene Ningún tipo de sentido Que esté Entonces deberían cambiar El sistema De las ranked Lo primero que todo ¿Sabes? Deberían cambiar El sistema De las ranked Deberían cambiar Las recompensas Que te dan por dar A diferentes rangos Deberían de solucionar El problema que tienen Con los chetos Lo de los chetos Esta temporada No tiene ningún tipo De sentido Es algo que No había visto No sé Si había visto Alguna vez En ese juego Ya es que No me acuerdo Los primeros años Operation Health Y todo esto ¿No? Pero No me acuerdo Ha pasado mucho tiempo Pero es una temporada Con muchísimos chetos No me lo explico Con muchos O sea No sé si es que yo Lo digo en todos los vídeos No sé si es que yo Tengo mala suerte O es que el juego Está como está Que yo me tiré Unas semanas en jugar Este en cobre 4 En ranked Que obviamente No es mi rango Porque no es mi rango Y me está emparejando Con gente mejor Y en la primera partida Que busque Me encuentre Con trachetos Una partida Que me ha tardado En buscar 5 minutos Son cosas que no ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Para mí este año Que entra Aero de 6 Es un año muy malo Para mí Para otra gente Será muy bueno Porque Oye Les gustará mucho Crear contenido Para jugadores nuevos De R6 No les quemará Y les gustará Para mí no Es que aquí Cada uno ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo soy De todo un poco Yo soy de todo un poco A mí me gusta Tocar todos los palos ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí me gusta Tocar todo Entonces No me puedes achacar El contenido nuevo Que metas A un sector Porque encima Es un sector Que no me gusta Entonces es una mierda ¿Sabes? Pero bueno Veremos a ver Veremos a ver Cómo termina Siendo El futuro De este juego La verdad Veremos a ver Veremos a ver Yo Voy a seguir En el barco Siempre A mí este juego Me encanta Y lo voy a seguir jugando Lo voy a seguir jugando Lo voy a seguir jugando ¿Por qué? Porque me gusta grabar Me gusta grabar este juego Me gusta hablar con vosotros Y Y ya está Y Yo estoy estos últimos días El viernes El chavo por la noche Diciendo Hostia puta Es que me clavaba un directo R6 ahora Con dos, tres colegas Y me metía una noche de ranked Que te cagas O sea A mí eso El juego todavía me lo da ¿Sabes? O sea Yo no estoy Aburrido del juego A mí Yo tengo ganas de jugar Pero Pero Luego entras Y dices tal Y dices tal No Ves todo esto Y se te quitan las ganas También ¿Sabes? Se te quitan las ganas Pero bueno Lo de la presentación Es que fue Fue de cachondeo Fue 40 minutos De presentación De un año Amigos De revelación Y fueron 40 minutos De chapa Pero una chapa Que yo No me habían pegado Una chapa así En mi puta vida Los 45 Los 45 minutos Más largos De mi puta vida Tú Te lo prometo Hostia puta Tú De verdad Lo digo Pero bueno Chavales Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Lo siento Por estar inactivo El otro día Me encontré En el gimnasio No me encontré Estaba entrenando En el gimnasio Que estoy ahora Nuevo Uno diferente Y me voy a seguir De Instagram Por cierto Que ahí subo cosas Y tal Y estoy entrenando Se me acerca un chaval Y me dice Tú Tú subes vídeos De R6 a YouTube ¿No? Y digo Sí, puede ser Y me dice ¿Qué tal tío? Encantada tal No sé qué Y yo Me quedé flipado No puede ser verdad El mundo Qué pequeño es Así que nada Chavales Un placer Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Like Suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós Adiós Qué puto asco De cheto Es increíble Pero bueno